Sean todos bienvenidos a mi canal belleza subjetiva, ya se llevó a cabo la entrevista de las candidatas del Migrant International 2022 con el jurado calificador donde este tendrá la difícil tarea de evaluar a una por una y así escoger al top 20 que será anunciado la noche final de la competencia Cada una de las participantes lucieron hermosísimas y dieron lo mejor de sí para sorprender al jurado y poder ser elegidas dentro de ese cuadro final Durante todo este tiempo de concentración las candidatas se han dado a conocer y muchas son las favoritas al título Esperemos que el jurado elija a las mejores o a las que más se han destacado desde el día 1 Pero también tenemos que tener en cuenta que una cosa es la que nosotros vemos en redes sociales y otra muy distinta a lo que está viendo la organización día a día y de manera presencial Así que no se sorprendan cuando muchas de las favoritas no pasen al top Ellas se veían espectaculares el día de hoy Esta competencia realmente está difícil, son muchas las que se destacan pero solo una será la Miss Grand 2022 ¿Cuál creen ustedes que será ese top 20 o las que seguramente pasarán porque pasarán directo al top a darlo todo en la noche final? Los leo acá en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!